Y desde el estado de Tabasco, un niño de 5 años, legendario de la dinastía de Manei y Carmito, él es... Juanjo Manei de Tabasco Échale, Poncho, el sonrito al Poncho ¿Cuánto me da por un medio mani? Por un medio mani, al ni cero se va Cuanto me da por un medio mani, por un medio mani, a ni cero se va Cuanto me da por un medio mani